Claro, y precisamente en esta ceremonia el ministro de salud se refirió a varios temas, entre ellos lo que tiene que ver con los rezagados, son cerca de dos millones de personas que aún no han ido a vacunarse por distintas razones, ya sea por tiempo o por falta de información. Él señalaba la preocupación que hay con respecto a estas personas, sobre todo teniendo en cuenta que la vacunación es la mejor herramienta para prevenir que exista una tercera ola y también teniendo en cuenta que estamos conociendo nuevos casos de la variante Delta que sabemos es mucho más contagiosa. Él decía que el pase de movilidad, claro, en un momento fue un incentivo para las personas para que iniciaran este proceso de vacunación, pero claro, vemos que con el paso del tiempo el ritmo de la vacuna va disminuyendo, de hecho, la semana pasada hubo 161.793 vacunados, pero hace dos semanas había 214.000, hace tres semanas 384.000, entonces está costando que la gente vaya a recibir su primera dosis durante los últimos días. Escuchemos de inmediato lo que decía el ministro de salud, Enrique París, entonces con respecto a la preocupación que hay con los rezagados y cuál va a ser la estrategia del gobierno desde ahora. Bueno, la verdad es que nosotros hemos cumplido con la primera meta que nos fijó el presidente de la República, que era vacunar al 80% por lo menos de la población susceptible con una dosis, ya tenemos al 84% con una dosis y al 74% con dos dosis. Somos el tercer país del mundo que tiene una tasa de vacunación más alta después de Inglaterra e Israel, y obviamente que nos preocupa que todavía tengamos rezagados. Yo creo que no es lógico que la persona no quiera vacunarse. Cuando una persona se vacuna también actúa solidariamente, porque no solamente se protege ella, protege también a su familia, protege a su entorno, protege a sus compañeros y compañeras de trabajo, entonces yo los llamo, ojalá, a vacunarse. Creo que falta información igual, los rezagados yo creo que no entienden un poco de qué se trata. Y nada, o sea, yo creo que sirve, sirve vacunarse. La gente igual tiene, te digo que los jóvenes tienen su cierta creencia, sus miedos, no creen en la vacuna, francamente te digo que no creen en la vacuna. Yo creo que hay una especie de psicosis con el tema de los antivacunas, este famoso doctor que salió pegándose el celular en el brazo, yo creo que es igual, de cierto modo, genera un poco de temor en las personas que realmente no tienen la información clara. Claro, hay muchas personas, todas vacunadas, por cierto, nos dijeron, claro, señalaban que en general los jóvenes eran los más reacios a la vacuna, teniendo en cuenta la gran cantidad de información que hay en redes sociales. Una mamá también nos decía que le está costando que sus hijos también vayan a vacunarse por lo mismo, así que claro, hay bastante preocupación con respecto a estos cerca de 2 millones de personas que todavía no van por su primera dosis, Roberto. Dani, hay que recordar que a partir de mañana comienza a regir el nuevo paso a paso, es decir, por ejemplo, en las comunas en fase 2 podrá haber un aforo de 10 personas, siempre y cuando estén todos vacunados, y en las comunas en fase 3 podrá haber un aforo de 20 personas, siempre y cuando estén todos vacunados. Así que yo creo que ahí también va a haber un remesón importante para quienes aún no se vacunan, vayan a vacunarse porque se van a dar cuenta que van a quedar fuera de varias reuniones sociales porque el aforo disminuye a la mitad cuando existe una persona que no esté vacunada, así que me imagino que a partir de mañana varias de estas cifras podrían empezar a cambiar y esperemos que sea así para que la gente finalmente vaya a vacunarse. Dani, muchas gracias.